Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya ready? ¿Aquí? No, del todo. Con pie del cañón. Voy a estar de espectador ahora porque aún no se ven al trabajo. No hay problema, no hay problema. O sea que ese es justo donde está ahorita. Correcto, correcto. Ah, yo pensé que un fondo era el que había puesto. No. Es la realidad. Correcto, estamos. Bárbaro. Está bueno. Por si no me creen. Está mal. No hay problema, está bueno. Ok, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Cuál fue lo último? Voy a cerrar todo lo que lo que no es de este lado. Toca aquí andar corriendo de un lado para otro. Vamos a ver. ¿Con cuál función fue que nos quedamos? Recuerdenme. No, no me van a decir que ya se les olvidó. Índice, no. Índice, ¿verdad? Sí, con el índice. Con índice nos quedamos, ¿verdad? Ese fue lo último que hicimos. Vamos a ver cuál fue la, 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 ¿cómo se llama? La última, la última, el último ejercicio que hicimos. Quiero ver si lo voy, estoy cargando ahorita. Ahorita, ahorita, veamos dónde estoy. Ok, este es, ¿verdad? Sí, en ese trabajamos. En ese, ¿verdad? Ok, gracias. En ese fue el último que hicimos. Ok, vaya, para ver si no se les ha olvidado. Quiero ver, en este, no, este ya no llegamos. Creo que este sí ya no llegamos. A este fue donde nos quedamos. Ok, vamos a ver así rapidito, solo para, perdón, recordar ahí un poco lo que estuvimos haciendo y cómo funciona esta. Vamos a ver a quién, a quién, a quién, a quién. Le preguntamos aquí, Zuleima, si me puede usted ayudar, por favor, y me recuerda en sus palabras qué hace la función índice. Veamos, si me recuerdo. Quiero ver. Ay, pues, un concepto así, no sé. Usted diga, no, usted, mire, usted diga lo que dice su corazón, lo que diga su corazón. No se le busque. Ajá, no sé, nos ayuda a qué, a encontrar quizás una fila y columna específica o todo lo relacionado a una información que necesitamos de, de, por ejemplo, que si necesitamos todo lo de, lo del producto, nos sale todo lo relacionado a, al movimiento que ha habido. Y esta, y esta función, pues, nos permite hacerlo, buscar específicamente lo que necesitamos. Ok, va, está bien, no hay problema, va, eso es lo que le dijo su corazón, está bien. Ahí vamos a ir viendo. Solo que, en la función índice, no es que nos devuelva la fila y la columna, al contrario, al contrario de eso, lo que hace es que nosotros, nos devuelve un valor, pero nosotros debemos decirle cuál es la fila, cuál es la columna a donde va a ir a buscar. Entonces, nuevamente, recordemos aquí y hoy le vamos a preguntar a, vamos a ver, Jessica, vamos a ver, Jessica, anda, anda por aquí. Sí, aquí estoy. Lo siento, Jessica, ni modo, es la que vi más cerca. Hasta me lo dice con, ay, ni modo, aquí estoy. Voy a ponerle acá, este, solo para que me ayude, yo tengo canaleta aquí, aquí voy a poner trimestre, quiero el uno. Dígame, porfa, cuál sería la fila y la columna que usted utilizaría para poder ubicar esto y que nos dé acá en la fórmula el valor que necesitamos, ¿verdad?, obtener. ¿Qué fila sería, primero? Según lo que tengo acá. ¿Cuál es la que quiere saber? Canaleta. ¿Cuál es la fila de la B? ¿Cómo? O de, sería del primer trimestre, ¿verdad? No, no, la fila me refiero aquí para el producto, después vemos la columna que sería para el trimestre 1, pero la canaleta, ¿en qué fila se encuentra? ¿En la 9? ¿En la 9? Ok, vamos a poner 9. ¿Y el trimestre 1, ¿en cuál columna? En la B. ¿En la B? Ok, vamos a poner aquí la B. Pero tendría que dejarla así como B. Ahí está Melvin, ¿verdad? Y me dice, pisenlo, ¿verdad, Melvin? La 2. Va. La 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la 2, vaya, pero de eso, según lo que acabamos de poner ahí, o sea, va a depender también cuál es la selección de la matriz, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería entonces la fórmula a implementar para obtener eso, porque el resultado de esto, si yo tengo canaleta y el trimestre me están pidiendo uno, tendría que ser esta, lo vamos a poner aquí con color rojito, ese es el valor que tendría que darme acá. ¿Cómo quedaría la fórmula? Les voy a ayudar. Empieza con igual. ¿De ahí qué sigue? Muy bien, índice. Como se puso column de 9, tendría que abarcar como producto. O sea, desde acá. Ajá, porque para que salga tendría que quedar en 8, pero como se puso 9. Excelente. ¿Hasta dónde, Claudita? Hasta donde dice canaleta, hasta pizzería. O sea, de aquí para acá. Ajá. Ok. Y luego? Hacia la E9. Hasta la E. O sea, esto, todo esto tengo que abarcar. Sí. Ok. Entonces aquí tendría que cerrar, ¿verdad? Cierro el el argumento de matriz. Punto en coma. Ajá. En mi caso es en mi caso es coma. Ajá. Luego? Selecciona lo que es A16. Que es la fila. Ajá. Y luego? Punto en coma la columna. ¿Qué sería? Y ahora se cierra. Hoy cerramos la función y ahí están. 4,347, que es este valor que tengo acá. Vamos a ver, vamos a cambiar. 3,025, 3,360, 4,800 y ahí estamos. Estamos cambiando. O sea, que sí, le dimos. Como lo hablábamos ayer, va a depender mucho de la selección que hagamos y de acuerdo a eso o también de la fila y a la columna que nosotros vayamos a utilizar o que pensemos aplicar, así va a ser la selección. Lo mejor es que se haga primero la selección de la matriz. Una vez tengamos ya aplicada la matriz donde se va a utilizar, entonces sí, démosle ahí y ya le podemos aplicar esto. Ahora, pregunto, vamos a ver, Byron, Byron anda por acá. Por lo menos a ver si me escucha. Sí, diga, diga, Vaya, Byron, quiero consultarle qué pasaría si yo hago esto, si yo hago esa selección. Daría un error porque estaría tomando el encabezado. Daría un error porque estoy tomando el encabezado. Ok, vamos a ver, gracias, Byron. Vamos, Claudita, dígame. No pasaría nada porque queda dentro de la fórmula. Exacto, se mantiene, ¿verdad? Fila, de la fila no habría problema porque yo no he cambiado la selección de la matriz, estoy desde el encabezado, o sea, estoy tomando el encabezado así que no tengo ningún problema de ahí para abajo. la columna, lo que hice nada más es que dentro de la matriz ya no está toda la matriz completa sino que solamente esto. ¿Cuál es la que estoy definiendo yo como columna? Me dice que es la 2 y la 2 empiezo a contar 1, 2, todas las demás columnas me sobran así que no tengo ningún problema de solo seleccionar esas 2. Selecciono esas 2 y ahí le damos y ya tenemos el mismo, el mismo valor que está acá es el mismo que vamos a buscar. Ahora, perdón, diferente fuera de que hiciéramos esto, ¿verdad? De que por ejemplo tomara esto acá o que hiciera esto. La selección de esa matriz ya me cambió porque ya en el caso de esta la columna ya no sería 2 porque eso si es que me están preguntando perdón o me están acá solicitando el trimestre 1 si es el trimestre 1 entonces ya aquí debe de ser columna 1 ¿verdad? Porque desde acá es donde estoy tomando en cuenta. Fíjense que todo esto que lo que estamos haciendo y ya se los mencionaba yo en la clase anterior me si se nota la diferencia de cuando se trabaja con con las funciones de búsqueda que normalmente utilizamos. Vale. Ahí tenemos ya eso. Está de más decirles cualquier duda que tengan o que se me pierdan en algún momento me avisan por favor no esperen ustedes ahí a que a que a que le vaya a preguntar o que me pase vamos a ver todos estos nos van a servir después para el otro que vamos a implementar también que ya ayer nos lo estaba diciendo Juan también que nos estaba auxilio de ahí Juan Francisco nos estaba diciendo cómo aplicarlo que a eso vamos también ok una última un último ejemplo de esto el producto vamos a ver fíjense que en este caso tenemos tres cuadros si ustedes ven los tres cuadros son similares lo único que cambia en este son los valores los valores de las ventas por cada uno de los trimestres uno y dos las sucursales que tenemos sucursal centro sucursal occidente y sucursal oriente son los tres diferentes que tenemos de ahí los productos estos son los mismos estos son los mismos y estos son los mismos luego los trimestres hay cuatro trimestres para cada uno y los valores que van cambiando ok vamos a tomar un producto vamos a ponerle acá como ya lo habíamos hecho anteriormente dijimos vamos a aprovechar aquí aplicar una validación una validación de datos que sea el de lista como es el mismo o son los mismos valores que tengo entonces no importa de dónde lo tome de la sucursal centro al oriente occidente no hay problema cualquiera de esos de hecho voy a tomar el primero de esta lo voy a tomar en diferente lugar producto no me interesa el encabezado no me interesa verdad porque eso está fuera de la selección que yo voy a hacer ok ya tengo ahí entonces producto vamos a ver tengo cualquiera de estos trimestre hoy lo voy trimestre lo voy a tomar de otro cuadro no me va a afectar porque es siempre me agarra el mouse para elegir esto le voy a decir que va a ser la lista lo voy a tomar de la sucursal occidente en este si me interesa verdad porque yo lo que quiero saber es que trimestre es el que voy a utilizar ok y ahí tengo todo esto y luego en el de la sucursal podría ser solamente como referencia que también no vamos a hacer por el momento una validación de esa le vamos a poner nada más a podríamos hacer una lista pero personalizada y decirle bueno esto 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 eso no me lo van a ver porque son diferentes entonces vamos a tener que ponerle no lo pongamos todo solo pongamos le vamos a ver centro occidente y quiero occidente y por último oriente ahí están esos tres y ahí vamos a tener los tres ok veamos producto vamos a buscar otra vez toma doble polarizado este lo está tomando de este cuadro verdad trimestre que trimestre queremos queremos el trimestre tres también lo estoy tomando ahora del otro cuadro ahora quien va a mandar la sucursal porque aquí dependiendo de cuál sucursal es la que yo seleccione así es como voy a tener que ir a buscar la información le voy a decir que sea de oriente ok ahí tengo los datos esos son los datos que yo necesito para empezar a trabajar entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a ubicar la información bueno en estas dos nada más las necesitamos en este y en este necesitamos la información para poder obtener el resultado que queremos primero toma polarizado vamos a pensar vamos a pensar y vamos a definir mejor dicho vamos a definir que nuestro nuestra matriz va a ser esta esa va a ser la matriz con la que vamos a jugar no vamos a trabajar con otra sino que con con esta vamos a dar siempre lleno contorno esto y ta 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 ok va ahí tenemos voy a empezar a preguntar acá vamos a ver que me ayude Moisés anda por acá José Moisés si están en su trabajo así como aunque aquí está también como se llama Melmi ya lo vimos pero ella nos dijo de que que está ahí pendiente si usted tiene algún problema ahorita pero está en su trabajo no hay problema solo me dice no sé si Moisés tiene chance ahorita que me pueda ayudar con esto con la fórmula Moisés Moisés Houston a Moisés no nada bueno pasemos vamos a ver si nos ayuda aquí Janet 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 nos puede ayudar no si Janet solo una Janet nos ayuda usted gracias regáleme este Janet aquí por favor cuál sería la fila que vamos a utilizar según lo que estamos haciendo en este momento y la definición que tenemos de la matriz que vamos a trabajar aquí tenemos toma doble polarizado cuál sería cuál sería la fila ajá la fila seis seis ok pongámosle seis y el trimestre tres cuál sería la columna la columna tres tres muy bien sería la columna tres porque ya tenemos definido ahí verdad cuál va a ser la matriz de trabajo si ya tenemos eso ahí entonces la fórmula cómo quedaría hoy acuérdese que la última que es el de la sucursal ya tenemos que tomar en cuenta este esta matriz que tenemos acá cómo quedaría entonces igual igual índice cuál va a ser la matriz en este caso la matriz sería desde b dieciséis hasta veintitrés perfecto muy bien ahí tenemos la matriz cierro acá el argumento de la matriz y ahora viene la fila verdad hacemos referencia a esta coma ahora el número de columna y de aquí tenemos y nos da cuatro mil ochocientos veintiséis vamos a ver trimestre tres aquí están los cuatro mil ochocientos veintiséis vamos a cambiar cinco mil setenta y dos dos mil quinientos ochenta y nueve cinco mil seis y ahí se va y vamos viendo que es el mismo el mismo valor porque ya tenemos definido cuál va a ser la fila cuál va a ser la columna pero también importantísimo ya que ya nos ayudó con esto que como ya teníamos definido cuál va a ser la matriz que es la que íbamos a seleccionar entonces ya con eso tenemos claro dónde vamos a ir a buscar la fila o desde dónde vamos a contar para encontrar la fila y desde dónde vamos a encontrar a contar para contar la columna ¿verdad? ok gracias Janet muy amable vaya con esto creería yo que estamos bien en cuanto a esta función ya vimos varios ejercicios varios ejemplos y creería que no tendríamos ningún problema para trabajar con lo otro ¿sí? o hay todavía alguna consulta con esto ustedes me dirán por lo menos yo diga yo vengo entrando ahorita a la clase porque me dio mucho problema el acceso ahora no me había tantos problemas como hoy ah ok ¿qué problema le daba? no lo dejaba enterar pero creo que era de conexión quizás no no o sea los enlaces no me permitía accesar ah de verdad sí tuve bastantes problemas igual me pasó en la clase que tengo de inglés hoy también antes de la clase de Excel ajá qué raro no sé si alguien más tuvo problemas pero bueno lo importante es que ya está ajá pero no vi el ejercicio pero algo vaya no hay problema ahorita ahorita lo hacemos rapidito antes de pasar porque sí me interesa que esto quede ya más que claro para después pasar al siguiente estamos haciendo bueno hicimos un anterior que es parecido a lo que vamos a hacer o estamos haciendo ahorita pero recién lo terminamos les decía yo aquí solo aplicamos la validación de datos para saber cuál es o qué es lo que queremos digamos tengo cinta aislante acá recuerden hasta este momento esto es manual lo que estamos haciendo ¿verdad? aquí solo nos va a servir como referencia para saber dónde va a ser la búsqueda el sucursal ahorita aquí le voy a poner centro esto es manual cinta aislante les explicaba también los tres cuadros que tenemos acá son igual son idénticos salvo las cantidades las cantidades son la única diferencia es lo único que es diferente de este de este y este ok entonces cinta aislante no hay problema voy a encontrar siempre en la misma fila donde se encuentra y como aquí también les puse que tenemos definido que esta es la zona de la matriz con la que vamos a trabajar todo eso entonces venimos a buscar cinta aislante donde está uno dos tres cuatro entonces la fila cuatro trimestre cuatro ya tenemos definido uno dos tres cuatro cambiamos también creo que está de más decirle pero se lo digo si nosotros hiciéramos que toda esta va a ser la matriz de trabajo entonces la fila en este caso no cambiaría lo único que me va a cambiar acá es la columna verdad porque ya no sería cuatro sino que sería cinco ¿por qué? porque la selección de la matriz sería aquí uno dos tres cuatro cinco y aquí en la quinta posición se encuentra el trimestre cuatro estamos hablando de estos valores que tenemos acá pero como habíamos definido que iba a ser nada más esta la matriz con la que vamos a trabajar entonces ahí tenemos cuarta posición que es la fila trimestre cuatro que es eso que está ahí ok ya tenemos eso cuatro y cuatro sucursal le ponemos que es centro entonces aquí para la fórmula le decimos que esto va a ser igual ahí dice la matriz a donde la vamos a aplicar como me está diciendo acá de que va a ser en el sucursal centro entonces tengo que dirigirme a esto hacer la selección de esa matriz y decirle ok ¿cuál es el número de fila que quiero? este ¿cuál es la columna que necesito? esta cerramos la función y ahí nos va en valor de tres mil ochocientos cincuenta y cuatro cinta aislante aquí está cinta aislante trimestre cuatro aquí está es este valor tres mil ochocientos cincuenta y cuatro vamos cambiando y ahí está ¿ves? el mismo valor como les decía esto es manual que lo estamos poniendo ahorita hasta este punto lo estamos haciendo manual solo tenemos que definir cuál va a ser mi fila o la matriz de donde yo voy a empezar a hacer o donde voy a hacer la selección y en base a eso pongo cuál es la fila y cuál es la columna que voy a tener y ahí lo demás no va ¿estamos bien ahí? ¿o hay alguna consulta? es todo lo que habíamos visto hasta ahorita más o menos ok no, no hay problema estamos perfecto entonces decía con la función índice creería que estamos bien no hay mayor complicación para eso entonces hoy sí nos vamos a ir a la otra función que nos va a ayudar para poder automatizar esto y ya no estar haciendo eso de ir columna uno fila tal sino que hacerlo todo diferente entonces voy a necesitar que me abran por favor el archivo que creería que ya lo tienen si no me equivoco se los dejé también que sería con la función coincidir solo me confirman por favor si lo tienen que es el archivo este de la función coincidir si si lo tienen ¿verdad? ok perfecto gracias vamos a ver ¿qué hace la función coincidir? nos dice acá nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve mire su posición o sea nos devuelve la posición en que se encuentra y la sintaxis que se va a utilizar es coincidir y ahí tenemos valor buscado matriz buscada y tipo de coincidencia valor buscado matriz buscada tipo de coincidencia volvemos nuevamente a ver que dentro de lo que tienen los argumentos en la sintaxis tiene que ver la matriz o sea porque son funciones que nos van a poder ayudar a determinar un valor determinado que queremos buscar por la posición valor buscado es el valor buscado dentro del rango de matriz buscada matriz buscada rango donde efectúa la búsqueda otra vez tomando en cuenta que ya habíamos trabajado acabamos de trabajar con la función índice y especificamos ahí donde se va a hacer el tipo de coincidencia dice si es cero se busca un valor que sea igual al dato indicado o sea tiene que ser una coincidencia exacta si tenemos un valor falso y si es un valor verdadero dice busca el valor mayor en un rango que sea menor o igual al dato buscado pero eso sí el rango debe de estar ordenado de forma creciente para los que han utilizado la función de buscar eso es algo también que se aplica cuando solamente no estoy hablando de buscar v buscar h sino que la función buscar que de hecho más adelante la vamos a ver pero ahí vamos a ver que tiene debe de aplicarse esta este requisito que dice acá y si es menos uno dice busca el valor mayor o igual al dato considerando el rango ordenado decrecientemente ok eso es lo que hace la función coincidir vamos a ver ahora ya directamente el ejemplo tenemos aquí este cuadro donde hay valor a buscar posición y ahí tenemos este vamos a ver primero vamos a hacer esto y después nos vamos con el otro como hacemos acá o como aplicamos la función de coincidir esto va a ser igual coincidir me dice cuál va a ser el valor buscado aquí le voy a decir directamente que mi valor buscado es este hago referencia a la celda donde tengo el valor que me interesa a mí ir a buscar luego vean aquí ahí tenemos los tres argumentos y después me dice la matriz buscada o sea dónde va a ir a buscar este valor que yo estoy definiendo le estoy diciendo que me busque dónde lo voy a ir a buscar aquí en toda esa matriz que tengo no necesariamente debo de tener más de una columna aquí tengo más de una fila podría ser que tenga una sola fila pero más columnas o sea es eso que debo de considerar y luego me dice acá que cuál va a ser el tipo de coincidencia que yo quiero tengo lo que acabamos de estar leyendo uno menor que cero coincidencia exacta y un menos uno mayor que en este caso quiero una coincidencia exacta entonces le digo que ponga cero cierro acá la función y esto me devuelve el valor de cinco y como la función coincidir lo que dice es que me devuelve la posición no el valor sino la posición de donde se encuentra este valor cuál es el valor buscado este en qué posición está en cinco porque vamos a ver esta es la matriz que declaramos y aquí está uno dos tres cuatro cinco ahí está me dice que es la posición treinta cambiemos de una sola vez aprovechemos también acá a ponerle una validación para no estar escribiendo todo esto le decimos que todo esto es lo que queremos validar dentro de la lista y aquí vamos a cambiar cambiamos ahora a cuarenta y ocho me dice que es la posición ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí está otro treinta y ocho me dice que es uno aquí está la posición uno y a medida vamos cambiando nosotros acá nos va diciendo la posición en la que se encuentra el valor no lo devuelve porque el valor nosotros se lo estamos dando podemos decir más o menos como como entender esto en la anterior en el índice le damos fila y columna y nos devuelve el valor acá le damos el valor y nos devuelve la posición de lo que queremos buscar creo que se comprende eso verdad si no me avisa vamos con el otro aquí tenemos ya un correlativo igual no necesitamos porque aquí tenemos esto pero supongamos que esto estuviera desordenado vamos a ver vamos a hacerlo primero así esto sería vamos a marcar aquí que aquí es donde lo vamos a buscar por favor este me detienen si se me quedan en algún lugar igual coincidir coincidir valor buscado cuál va a ser el valor buscado vamos no le voy a hacer referencia a una celda y esto vean esto es en general no solo aquí sino que entonces yo yo no les aconsejo que hagan porque algunos hacen esto se hacen una referencia al valor que está dentro del cuadro de datos o de información que usted maneja o que usted tiene yo generalmente no recomiendo que hagan eso es más fácil para algunos hacerlo si es más fácil porque usted está buscando algún nombre algún producto lo que sea usted le hace referencia dentro de la porque dice usted para no equivocarme yo quiero que esté justo y esté escrito tal como sea puede ser que sea un nombre y que usted no quiera estar editando todo el nombre sino que usted le hace referencia a esa celda pero está dentro del todo el cuadro de información que tiene que es el problema que puede tener un momento dado que el valor de la celda en este caso así como esta pueda cambiarme y en este punto yo estoy queriendo averiguar la posición del producto 3 pero si en algún momento dado alguien edita esto y lo cambia o lo mueve o lo elimina entonces ahí sí ya tengo problema porque me va a cambiar el valor lógicamente y me va a estar devolviendo un valor que posiblemente no sea el que yo necesito o el que estoy buscando no sé si se me comprende eso por eso es que yo mejor les digo miren si es así o lo ponen directamente en la fórmula o hacen referencia a una celda por separado como que usted fácil venga y diga ok esto mejor lo voy a pegar acá y entonces yo voy a hacer referencia a esta celda pero yo sé que esta no se va a mover aquí porque lo tenemos ordenado verdad pero ya vamos a ver la otra voy a poner acá igual coincidir valor buscado es lo que les decía digamos que yo no le voy a hacer referencia a eso sino que le voy a poner acá producto dentro de la fórmula producto tres quiero que me busque ese valor ese es el valor buscado cuál va a ser la matriz buscada ok puedo hacer esto sí puedo hacer esto sí qué es lo que me interesa la posición eso es lo que me va a definir en qué posición se encuentra en este caso lo que me va a devolver es la fila donde está qué tipo de coincidencia quiero quiero una coincidencia exacta entonces le vamos a dar 0 cerramos la función y ahí me dice que es 3 ok vamos a ver 1 2 3 y ahí está como lleva el correlativo no hay donde perderse me lo tiene que dar que viene siendo lo mismo que si yo le digo coincidir valor buscado hoy le hago referencia a una celda y le digo cuál va a ser la matriz buscada esta porque ahí va a ir a buscar eso y quiero que sea una coincidencia exacta para que me devuelva el valor que es cerramos la función y ahí está el mismo valor que me generó o me genera cuando yo lo hago de forma manual que cuando le digo búsquemelo aquí en esta celda ok se entiende esto hasta este momento o hay alguna consulta solo muéstrame la primera fórmula del donde esta no la la del primer ah ok esta ok ahí estamos van dos formas como se las estoy declarando ahorita como les estoy diciendo primero como es un campo alfanumérico sí o sí tiene que ir entre doble comilla para especificarle con el cuidado de que debe de estar exactamente ese valor esté igualito en la matriz donde lo va a ir a buscar segundo que le hagamos referencia a una celda que tenemos por separado y voy a hacer el tercero que es el porque les digo que no les recomiendo que hagan esto si yo le pongo igual coincidir valor buscado le digo que es este matriz donde va a ir a buscar es en todo esto coincidencia quiero una coincidencia exacta cierro la función y me da vean el mismo valor me está dando en todos el mismo ahora bien que pasa cuando cambio en el primero lógicamente tengo que cambiarlo manualmente aquí no hay de otra tengo que cambiarlo y decir lo que yo quiero que sea entonces ahora el producto 4 ya me cambió la posición es la 4 en este no tengo nada que cambiar acá porque le estoy haciendo referencia a esta celda entonces aquí es donde tengo que hacer cambio y decirle a mi 4 y esto es y en este si tendría que ser cambiar la referencia para esto ahora que pasa si todo esto le voy a agregar para para desordenar esto vamos a ver voy a cambiar esto y vamos a decir acá que me lo pongo por vale vamos a ponerlo otra vez para que me me desordene vale ahí está ya está desordenado ahí o ya no va 1, 2, 3, 4, 5 entonces miren el que estábamos buscando la referencia es lo que les estaba diciendo hoy me cambió porque este lo tengo aquí sí definitivamente lo he puesto en la fórmula ahí le he puesto cuál es el que quiero pero hace la búsqueda porque lo va a buscar en la matriz esa que le declaré este otro hace referencia a la celda que tengo aquí que también tiene el producto 4 que es el que voy a buscar entonces estos dos me van a dar el mismo valor pero este que le hago referencia a la celda donde estaba anteriormente el producto 4 hoy ya no está ahí ya me cambió entonces ya no me devuelve el valor que yo quiero que me devuelva o que ando buscando porque ya esos datos cambiaron de posición ese es uno de los motivos porque yo les digo siempre no les recomiendo que una referencia como esa de búsqueda usted aplique la referencia a una celda que se encuentre dentro de este cuadro donde tiene toda la información ¿ok? quería que se entiende eso ¿verdad? aquí igual vamos aquí a cambiar le decimos que sea una lista solo cambiamos acá y ahí cualquiera que nos dé ahí nos va a dar el valor este no nos va a dar porque lógicamente ahorita está lo hemos puesto en la fórmula ¿verdad? tendríamos que editarlo pero de ahí todos los demás si no están el producto vamos a ver el producto 6 ¿dónde está? está en la posición 1 el producto 3 ahí está justo en la posición 3 el producto 5 ahí está en el 5 y el producto 1 que está en la posición 6 vamos bien hasta acá en este caso no afecta si se pone una minúscula producto por ejemplo no no es sensible no es sensible a mayúscula solamente va a ser sensible en el caso que haga esto vaya por ejemplo yo acá ah bueno aquí ya lo definí vamos a ver si yo le hiciera aquí la referencia no le voy a hacer referencia aquí sino que lo voy a poner acá y aquí le digo ok va a ser una referencia a esta y le voy a poner todo voy a poner en mayúscula producto 2 estoy haciendo referencia a esta celda porque me da no disponible este error porque lo estoy poniendo estoy poniendo un texto que aquí no está que hago espacio y ahí si me lo encuentro porque eso si está no me está viendo mayúscula minúscula lo voy a poner todo en minúscula producto igual me lo va a ver lo cambio acá y le pongo que es un producto 3 ahí me lo va a ver si yo vengo acá y le pongo esto me va a dar un error y me va a decir usted pero ahí tiene ahí dice producto 3 y aquí está también dentro de esto está el producto 3 sí pero aquí vengo otra vez y lo que más insisto siempre eso es algo como mecánico que tenemos cuando nosotros estamos escribiendo cuando estamos digitando nombres o digitando algo como esto que son varios lo que se pone y no pueden decirme que no a todos nos ha pasado en algún momento y nos va a seguir pasando porque es algo mecánico escribimos y de repente sin querer hacemos esto damos un espacio así así sin quererlo y sin verlo sin pensarlo damos el espacio y le damos ahí y después decimos bueno porque no no nos sale es que no le puse la primera no le he puesto cabal como ese era con la P mayúscula no igual no nos va a hacer nada lo pongamos mayúscula minúscula con nombre propio nada porque este espacio es el que me está haciendo la diferencia cuando yo le digo que ese espacio no existe entonces sí ahora si en el caso del cuadro donde tengo toda la información y tuviera ese espacio ese es otro otro rollo pero no debería de ser así no debería ser así debería de ser como tiene que ser después de la última letra el último carácter ningún espacio para que lo encuentre es la única que debe de tomar en cuenta al hacer eso no es mayúscula no es minúscula nada de eso ¿estamos? gracias a mí no sé por qué razón pero me da el ND veamos ¿puede compartir usted? sí vamos a ver espérame quiero ver si está aquí habilitado ok ahí está veamos me equivoqué quizás de no verdad denle doble clic porfa donde tiene la fórmula espérame G3 usted está haciendo la selección de toda la de toda la ¿cómo se llama? la matriz ¿verdad? sí según así como usted la estaba llevando no cárguelo nada más el producto no debería de dar problema eso o sea ajá de la G3 a la G8 ¿no? quizás por eso sería nada más porque estaba toda la matriz le estaba poniendo vea el otro quiero ver cómo lo tiene creo que es lo mismo sí igual está solo quítele la H y póngale la G sí ahí está el error entonces sí porque en este caso como tiene que ser toda una fila o toda una columna es lo que les decía de que puede ser una sola fila pero tiene varias columnas o una sola columna pero tiene varias filas y como aquí lo que nos va a dar es eso la posición fila o columna según sea la selección que estamos haciendo ok entiendo gracias ok con gusto vamos a ver a la otra pasémonos aquí a la siguiente a la siguiente hoja ahí tenemos ahí están letras miren vamos a poner acá por ejemplo ABC vamos a poner B B B D la otra vamos a poner Excel bueno aquí esta la vamos a cambiar mejor le vamos a poner la fecha 28 9 22 ahí está ok igual ¿verdad? vamos a hacer lo mismo le ponemos igual coincidir el valor buscado es este vean está fuera fuera de donde tenemos la matriz que estamos por utilizar la matriz buscada va a ser esta que está acá y el tipo de coincidencia tiene que ser exacta vamos a poner la coincidencia exacta le damos aquí y ahí tenemos 1 ABC ahí está en el 1 vámonos con la otra vamos a hacer para no estar haciendo tanto vamos a decirle ahora esta vamos a ver esta en la posición 6 y la otra vamos a ver Excel que está en la posición 4 ahí está ABC posición 1 28 9 22 ahí está en la 6 y el Excel que está en la posición 4 que es la que me está devolviendo este este otro que está acá es parecido al anterior pero vamos a ver vamos a hacer lo siguiente voy a poner aquí también el valor lo voy a poner aquí 30 y veamos cuál va a ser la posición igual coincidir va a ser este el valor buscado donde decimos que es donde va a estar la matriz no me interesa aquí la y eso sí en este caso para lo que vamos a implementar debemos dejar fuera fuera en este caso el encabezado porque el encabezado no me interesa porque si no me voy a equivocar después en la selección de la matriz y cuando ya empiece a utilizar y anidar con las otras funciones me va a dar me puede dar error entonces mejor eso dejémoslo fuera para no tomarlo en cuenta y ahí me dice que es la posición 3 1 2 3 pero qué pasa por ejemplo si yo acá este sigue siendo una columna una columna y tengo 10 10 filas verdad pero yo lo quiero hacer como se llama horizontal entonces vamos a ver acá pongámoslo acá y le decimos el valor que sigue siendo el mismo la posición lo único que va a cambiar aquí es la matriz la matriz ya no va a ser esta sino que yo lo que quiero es que la matriz sea esta una sola fila con diferentes columnas y ahí me va a dar 3 que es 3 le voy a poner 60 y ahí me dice que es 7 otra también pregunta que no sé si ustedes me la han hecho no recuerdo pero que de repente puede ser alguien que me diga no sinceramente no me recuerdo si fue ustedes hay dos valores hay 30 y 30 cuál me va a dar o cuál es el valor que me va a devolver la posición de cuál es el que me va a estar dando porque cuando le pongo aquí 30 me da 3 siempre siempre Excel lo que hace es un barrido arriba para abajo izquierda derecha entonces en este caso cuando hacemos la selección a este va a ser el primero que encuentra de arriba para abajo en el caso de la columna si es la fila el primero que encuentra de izquierda a derecha y esa posición es la que me va a devolver esto que está aquí que es parecido como cuando utilizan cualquier otra función la de la de moda.1 moda.1 siempre mínimo que se necesita es dos valores que sean o que se repitan para poderme generar el valor que yo quiero siempre aunque hayan si hay un valor que se repite tres veces los tres valores se repiten por ejemplo 10 se repite tres veces 20 se repite tres veces 40 se repite tres veces cuál va a tomar de esos tres valores me va a devolver el valor el primero que encuentre ya sea de arriba para abajo o de izquierda a derecha eso siempre va a ser así ok así les funcionó esta también les dio esta pueden ustedes hacer esto miren aplicar esto copiarla y que sea tanto para la fila como para la columna y van a ver que el mismo valor les va a dar como son los mismos valores que tenemos entonces aquí ya no quiero que sea la fila sino que hoy quiero que sea la columna que es esta que está acá y de una sola le voy a hacer que sea igual que esta para no estar cambiando le ponemos aquí 60 ahí está el mismo valor le ponemos 10 va a ser 1 o sea va a ser lo mismo que voy a tener en una va a ser en otra tanto de forma vertical como de forma horizontal si verdad me dicen si voy hablando muy rápido voy muy rápido y se me están quedando hoy si me quedé ok a donde dígame vamos a ir a traerla la fórmula entiendo lo del 30 pero no vi como era la fórmula ah esta la que puse acá solamente le declara el coincidir le dice cuál es la matriz que va a utilizar o a donde va a ser referencia que va a ir a buscar la posición y después le pone el 0 para que sea el tipo de coincidencia sea exacta en esta en la primera donde estoy haciendo referencia ahorita lo que hice fue seleccionar la fila que es nada más esta que tengo acá la fila 13 y que va desde la columna D hasta la M y en este otro lo que estoy haciendo es utilizar la misma columna pero aquí con varias filas desde la 14 hasta la 23 siempre define el valor cuál es el valor que quiere eso es lo primero que va el valor buscado la matriz donde va a buscar y el tipo de coincidencia que en este caso sea 0 para que sea siempre exacto bajo las condiciones que les acabo de decir ¿verdad? ¿cuál va a ser el que me va a devolver si encuentran más de uno el primero que encuentra de arriba para abajo y de izquierda a derecha ese es el que encuentra gracias ahora sí ok con gusto vamos a ver pasémonos al siguiente ah consulta miren este para los que se me había ido por alto y ayer se me olvidó decirles también verdad que ya ya están viendo los videos ahí en la plataforma no sé si alguien los ha buscado si los ha ido a revisar porque yo estuve pregunté consulté sobre eso y me dijeron de que ellos los están subiendo dentro ahí en la ¿cómo se llama? en la oficina están van subiendo ellos los videos solo que no sé si ya los empezaron a ver si alguno empezó ya a verlos si los encuentra por ahí yo lo busqué ahora y no lo encontré ¿cuál? el de la primera clase o sea porque no he podido ver ninguno entonces todavía no lo logré ver yo no lo logré ver no sé si alguien más los ha logrado ver vamos a ver quiero permítanme vamos a ver yo creo que están bien y traté de ver uno pero sale ahí cabal el mismo hombre hablando en inglés me puede poner su nombre completo ahí en el perfil del Zoom ahorita ahorita les voy a poner vamos a ver pero ahorita si ya aparecen en la página verdad que sí la clase de conoce la función indirecto está en la página ¿cuántas le aparecen? le aparecen las cuatro ya ahorita le confirmo porfa porque es que yo si ya los subí lo que pasa es que no los han agregado a la a la a la plataforma eso es eso es el único problema pero de que lo están ya están igual se los voy a pasar acá este que está acá ese es el enlace del primero ese es el que le estoy poniendo ahorita vamos a ver el segundo ahorita se los paso este es el segundo voy con los cuatro ya aparecen los cuatro ok vaya pero si alguien tiene problema ahorita se los estoy pasando este es el tercero y el último que es el de la clase de ayer ¿será que la comparte por whatsapp? vaya ahorita claro ahorita se los paso también no hay problema vaya ahí están ya les pasé los los tres pero ya se los paso también por whatsapp vamos a ver ah por acá está un mensaje de Richie no sé quién es Richie Ricardo creo que es verdad el de ustedes que no podía entrar hasta ahorita estoy viendo el mensaje este vaya ahí están ahorita se los acabo de pasar ahí están los cuatro enlaces ahí solo me confirman si les si los pueden ver así así mientras 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 lo suben a la plataforma ustedes ya los tienen ok vamos con el otro vamos ahora vamos ya a empezar a cambiar las cosas acá miren ya le vamos a ir como encontrando sabor perdón a esto tenemos este cuadro en donde tenemos nombre tenemos un código aquí tenemos un ID que al final es un correlativo que tenemos igual a este aquí tenemos el nombre un código y vamos a ver tenemos ya este que está hecho que el resultado es de eso que andamos buscando Julio Martínez vamos a empezar acá le voy a poner igual coincidir valor buscado hoy voy a hacer la referencia a esta celda que está acá y le voy a decir cuál va a ser mi matriz donde va a ir a buscar va a ser esta que está acá y qué tipo de coincidencia quiero una coincidencia exacta verdad y entonces ahí me devuelve el valor de 2 vamos a ver Julio Martínez 1 2 ahí está código código vamos a ver le decimos que definitivamente acá tenemos que ver eso porque me va a devolver perdón me va a devolver una posición diferente si el código es diferente y que no tenga que ver con el nombre esto solo para aplicarlo vamos a ver aquí si tenemos que ver que el código ahorita lo estamos haciendo así sea este el jm02 entonces vamos a ponerle jm02 aquí lo estamos haciendo manual para que sea el mismo porque aquí es donde se tiene ok entonces le decimos igual coincidir valor buscado el código matriz buscada que es la que va a estar acá y el tipo de coincidencia que sea exacto y ahí tenemos 2 esto me está devolviendo el valor o sea la posición en donde se encuentra acuérdense si hacemos una una selección vertical porque es en una misma columna en la selección vertical lo que me va a devolver es el número de fila si hacemos una selección de matriz horizontal lo que me va a devolver es la posición de la columna así tan claro como es selección vertical me va a devolver la posición de la fila selección horizontal la posición de la columna ok con eso que sepan ya no van a tener problema ok vamos a ver aquí en el almacén 2 hagamos lo mismo vamos a a desordenar esto esto con las ventas lo vamos a hacer para no dar tantas vueltas ventas ok ahí estamos ok nos queda 7 2 5 6 esto porque no tiene están fijos no están con con el con el aleatorio entonces quedaría 7 2 aquí si tendríamos que dejarlo fijo verdad porque es el correlativo que lleva ok ahí estamos vamos a ver el almacén 2 posicionémonos acá y le decimos igual coincidir le decimos el valor buscado va a ser este matriz donde va a ir a buscar que venga a buscar en todo esto que está acá y qué tipo de coincidencia quiero quiero que sea una coincidencia exacta vamos a ver a dónde el valor nos va a devolver y me dice que no está disponible ¿por qué será? ¿por qué me está dando este error? porque está unido almacén 2 no tiene exacto muy bien aquí tenemos unido entonces nunca va a encontrar eso porque no hay ninguno que tenga así entonces almacén 2 hoy sí ya lo ve ya me aparece que ahí está ok vaya hoy traten ustedes de aplicarlo para la zona los productos esas dos zona y producto hay otro de almacén también si quieren lo aplican hagan ustedes esos tres y me dicen si tienen algún problema ¿pudo alguien revisar lo de lo de lo de los enlaces no ah pero creo que se fue uno solo ¿verdad? no pero si se pueden escoger por separado los videos sí sí lo voy a vamos a ver lo de los enlaces Gracias. 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 Ya van encontrando los errores que se tienen. Lo importante es ir viendo eso. No dejarnos ir a la primera, ¿verdad? Porque aquí tenemos la facilidad que son unos cuantos datos nada más, son poquitos y ahí es más fácil. Por eso es siempre hacer una media prueba antes con unos cuantos datos y ver si nos está generando el valor que nosotros andamos buscando y no tener inconvenientes como eso, ¿verdad? El que justo es el que acaba de encontrar. No sé si alguien más los había visto. ¿Mande? Sí, en el último a mí también me da valor 7 dólares, ¿verdad? El del almacén. Ajá, el del almacén 7. Sí, me da 7 dólares, o sea, me da valor. Perdón, eso cámbialo. Ahí es el formato nada más, el que tiene que cambiar. Gracias. Pero no solamente eso, no solamente eso, porque la posición del almacén 7, ¿cuál debería de ser? No tiene que ser 7, tiene que ser 1. Pero ahí está el error que ya nos estaban comentando. El almacén 7 línea 7. Almacén 7 tiene que estar en la posición 1. Ah, ya, 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 ya. Bueno, perdón, perdón, sí es cierto. Es que yo fue que lo hice, sí. Tiene toda la razón. Pero porque ahí en la columna G de almacén dice ventas, abajo de almacén. Ah, no, ahí tenía ese puesto, pero lo que pasa es que ahí es para buscar las ventas. O sea, si ustedes pueden aplicarle las ventas, entonces apliquen o busquen las ventas. Pero acá tendría que ver la cantidad que está buscando, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso es donde le va a dejar la posición. Pero ahorita para no meternos mucho a eso y no nos vayamos a confundir, apliquen nada más por almacén. Digamos, la posición, tanto el primero como el último. Y en el caso del último, lo que quería sobre todo era que vieran eso. El de que tiene que estar ahí tildada porque no lo tiene. Y ese es el problema que les va a dar si lo dejan nada más así. Y para los demás, cama, que quiero ver cuál era. Ah, está en plural, ¿verdad? Y ahí aparece en singular. La zona creo que no hay problema. Creo que no hay problema con la zona, ¿verdad? Eso sí está bien. Quiero ver. Sí, la zona no hay problema. Solo es el de cama y almacén 7. Y este solo ponga el cambio en la posición. Posición. Ok. ¿Alguna otra consulta que tengan ahorita con esto? No, ahí está entendible de coincidir. Estamos bien, ¿verdad? Va, perfecto. Bueno, ya mañana vamos a seguir con eso y vamos a ir aplicándolo y lo vamos a ir también concatenando con las otras funciones que ya estuvimos trabajando. Ya van a ver todo lo que vamos a poder hacer. Bueno, jóvenes, voy a molestarlos entonces para la asistencia. Tenemos para esta semana solamente, ¿qué? Dos sesiones nos faltan, ¿verdad? ¿O qué día es hoy? Sí, hoy es miércoles, ¿verdad? Nos quedaría jueves y viernes. Y veamos quién me aparece acá. Brenda, ya me puso Elsa también. Y quiero ver quién más. Brenda, Elsa, José Moisés, Juan Francisco. Muy bien, perfecto. Bueno, damas y caballeros, les agradezco su presencia. Entonces, nos veremos el día de mañana si Dios quiere. Que pasen feliz noche, descansen, cuídense, nos vemos mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Perdón. Bueno, me está esperando. Está bien. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor.